La Biblia Si te dijera, o si, 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 si Si te dijera que sí Si si fuera pantanaría No moriría a ti Si habrá valido la pena, Amelia Si muera poco pa' tuya Si pa' tu vas a morir a tu trato y yo Por culpa de tu caricia que más me da Si da o no da, si da o no da, si da o no da Si me va a ser, si da o no da, si da o no da ¡Vamos Jordi! Inyectame con tu beso, sí Fortéjame por favor Qué pena bendita tendría yo Si me faltara tu amor, que más me da Si da o no da, si da o no da, si da o no da Que más me da, si da o no da, si da o no da Si si no la voz enferma voy, no hay más que podio no venga Inyectame con tu beso, sí ¡Vamos Jordi! Taba harto de su sexo, así que se apretó y se despiró Y ahora Manolo, toda una mujer, ¿verdad? Por el lado más salvaje de la vida Si, Manoli Por el lado más salvaje de la vida La calidad era un poco pija, libertina y sin manías Sus amantes mantenera su piscito de estudiante Ay, pero eso sí, era muy decente Sus creyentes eran ricos, pinos y verandas y así sobrevive Por el lado más salvaje de la vida Toma el rey, Toma el rey Toma el rey, Toma el rey ¿Qué más voy a ser yo? ¿Everdad mi alma del rincón? Hay una cosa que no se toma el chую Y su ración Insolación, insolación, insolación. Sin estudios, sin trabajo, son los cromos infantiles. Ni cobales, ni valientes, ni revolucionarios Y somos muros, ve a los ojos, lo han tenido muy claro Y eres uno lo culpable de todo, nosotros no callamos Y la gracia, porque estamos pasando de todo, de todo, de todo, de todo Tómalte el sol, tómalte el sol, ¿qué más? Voy a hacerlo, que cambiara de victor, aunque no nos traigan a nosotros Y sobración, insolación, 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 insolación Y sobración, insolación, 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 insolación ¡Hijo de mi cabrón! Pasa el tiempo, despacio Somos 20 generarios Y aunque aquí nos quememos Y aunque intenten jodernos Nunca protestaremos Y aquí siempre queremos, mira Y es que no moveremos ni un lado ¡Pasaremos de todo! ¡No! 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 Podría ser yo, la letra en el rincón Y a más allá no sea como ha de tú ¡Insolación! Insolación 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 Siguen 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 Gracias.